En más información, la delegada estatal de Zagarpa, Carmen Dorantes Martínez, entregó este lunes paquetes de agroincentivos a productores de la región Tula-Tepeji en seguimiento al trabajo del Gobierno de la República para mejorar la productividad del campo y el bienestar de las familias que dependen de esta actividad. La actividad se realizó en el municipio de Tula, en esta ocasión se atenderán 1.956 hectáreas en beneficio de 670 productores con una inversión de 2.445.000 pesos a través de la entrega de semilla de maíz, fertilizantes y herbicidas dentro del componente de agroincentivos, explicó la delegada de la Zagarpa. Agregó que el año pasado a través de este componente se benefició 1.300 familias en 23 municipios en ocho diferentes regiones de la entidad. Ante un auditorio campesino, Carmen Dorantes manifestó que el objetivo de la Zagarpa en Hidalgo es aprovechar al máximo la vocación de esta tierra pero también atender a su gente, ampliando sus capacidades productivas y entregándoles insumos básicos como semillas mejoradas, fertilizantes, paquetes tecnológicos, capacitación, asistencia técnica, extensionismo, infraestructura para procesamiento y transformación de materias primas en productos de valor agregado, entre otros apoyos. Sobre los componentes para el desarrollo del campo mencionó que el Pro Agro Productivo atiende a un universo de alrededor de tres millones de productores y el Programa de Fomento a la Ganadería y el Programa de Comercialización, donde se ubican las coberturas que dan certidumbre a las cadenas productivas ante la volatilidad mundial de precios para mantener su funcionamiento sin alteración alguna. Pero sobre todo nos han dado la instrucción de que a través de la Zagarpa en Hidalgo hagamos realidad el anhelo de un campo justo, un campo tentativo, un campo productivo que nos apoye en una buena calidad de vida para las y los productores. Por ello nos hemos dado la tarea de fortalecer los componentes y programas porque queremos que ustedes tengan un abanico de oportunidades para el sector agropecuario.